¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy vamos a hablar de otra moneda conmemorativa a la Copa Mundial de Fútbol México 86 pero antes de irnos a la información quiero invitarlos a que se suscriban a este canal que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise. Muy bien, ahora lo que están viendo en pantalla es la parte del anverso es la parte de adelante de las monedas, como pueden observar es el águila parada posada sobre un nopal el águila es un águila real de perfil izquierdo devorando a una víbora de cascabel de la mitad hacia arriba podemos observar la leyenda o texto Estados Unidos Mexicanos y de la mitad hacia abajo encinos y laureles, todo alrededor viene una gráfila de perlas estos pequeños puntos se le llaman gráfila de perlas y como pueden observar es una moneda terminado o acabado espejo tiene la clave KM 524, su peso es de 32.63 gramos el material es de plata ley 0.925 las piezas que se acuñan son 18.510 piezas en el año de 1986 esta moneda como pueden estar viendo ya en el reverso que es la parte de atrás de entrada podemos observar prácticamente al centro del campo una figura simbolizando un balón de fútbol y esto es en la parte digamos del lado izquierdo y del lado derecho abajo viene un mundo donde se alcanza a distinguir México o la república mexicana de izquierda a derecha podemos observar el texto leyenda México 86 abajo de esto podemos ver el año de acuñación 1986 y a un lado del balón del lado izquierdo podemos ver la seca que es MO del lado izquierdo podemos ver el texto copa mundial de fútbol y les repito esta moneda se acuña precisamente para conmemorar o para celebrar pues que en ese momento estaba el mundial de México 1986 o la copa del mundo México 1986 esta las van a encontrar dependiendo del grado de conservación entre los 950 y hasta los 1200 pesos estas monedas les repito son conmemorativas al mundial de fútbol México 86 y dependiendo del grado en el que se encuentren va a ser el precio ahora si tú tienes esta moneda la estás vendiendo o te están ofreciendo más de 1200 pesos adelante nosotros estamos dando los promedios en los que se encuentran este tipo de monedas me refiero al precio muy bien entonces ya lo sabes las vas a encontrar entre los 950 y 1200 pesos si a ti te ofrecen más pues es decisión tuya ya venderla o no espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise y bueno también invitarlos a mi canal yacharrublox en donde pues hablamos de diferentes temas dentro de esos temas también hablamos de monedas pero también hablamos de aplicaciones para los celulares de algunos lugares que se pueden visitar aquí en México y diferentes cosas que tengan un excelente día y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima ¡Gracias!